Soy el fuego Tu sed, el castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogarte, amor Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú, mi tesoro basta con mirarlo Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Tú y yo serán Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogarte, amor Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú, mi tesoro basta con mirarlo Tú y yo serán 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 Tú y yo serán